Ya no tenés como alcanzarnos papá Y ahora, y ahora mierda Y la gente de punería y ventilería Pucho A donde está, a ver Vamos a cantar ahora, a ver Tenemos manzana Tenemos banana Tenemos manzana Y se viene Don Pucho Y Pucho te mueve Que Pucho lo baile Se viene el puré Se viene el puré Que lo muevan, que lo bailen Que lo muevan con puré Que lo muevan, que lo bailen Que lo muevan con puré Y ahora patita Patita por acá Patita por allá Patita por acá Patita por allá Y ahora pisa él Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba DJ Manu Mix Y son para un fracaso Ya no tenés como alcanzarnos papá Y ahora, y ahora mierda ¿A dónde está la gente de Fernández? ¿Qué tanto los quiero? A ver La gente del alto y celeste Levantando las manos Y la gente de Pudelería y Pudelería Mucho ¿A dónde está? A ver Vamos a cantar ahora a ver Tenemos manzana Tenemos manzana Tenemos manzana Tenemos manzana Tenemos manzana Y se viene Don Pucho Y Pucho te mueve Que Pucho lo bailen Se viene el puré Se viene el puré Que lo muevan, que lo bailen Que lo muevan con puré Que lo muevan, que lo bailen Que lo muevan con puré Y ahora patita Patita por acá Patita por allá Patita por acá Patita por allá Y ahora pisa ahí Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba DJ Manu Mix It's so perfect DJ Kanish Ubri 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 Ubri